Y en esta parte final del día de hoy tenemos la presencia de Miluska Medina, quien es la fundadora del programa Joven Emprende. Bienvenida a UPAO Noticias, Miluska. Vamos a conversar brevemente sobre este importante curso que se va a realizar a partir de mañana, aquí en la Universidad Privada de Antónorrego, denominado Emprendimiento Tecnológico. Bienvenida y por favor que la opinión pública a través de la pantalla se entere de qué, a qué responde esta iniciativa del día de mañana. En lo que es emprendimiento tecnológico, hoy en día, como sabemos, quién no está utilizando las redes sociales, las páginas web, los blogs. Entonces, es en la cual donde nosotros queremos, de acuerdo a tu idea de negocio que ya tienes plasmado o que quieres emprender, vas a poder cómo desarrollarlo esto en los medios digitales, como tenemos. Todos te estamos utilizando, todos están a la vanguardia del tema digital, tecnológico. Es por ello que queremos inculcarle tanto a la juventud y público en general. Entonces, no hay restricción para poder participar los jóvenes y la comunidad en general que desee participar, desee involucrarse en esto. Está disponible entonces para poder participar. Exacto. Va a venir el fundador y presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Él es el que va a dictar el curso. Va a ser aquí en las instalaciones de la Universidad UPAO, en el auditorio P, pabellón B, a las 5 de la tarde. Es totalmente gratis. Pueden ingresar y poder tener conocedores de este curso. Muy bien. Entonces, es una oportunidad que se le da a través de esta iniciativa de emprendimiento de que muchos jóvenes puedan concretar aspiraciones de algún proyecto que también va a permitir un desarrollo empresarial, un desarrollo económico y tal vez también su realización profesional, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿hay experiencias previas en estos programas, Miluska? ¿Ustedes han trabajado ya en otro proyecto similar? La asociación se llama IDEM. Dentro de la asociación tenemos el programa Joven Emprende y hemos realizado hace dos meses lo que es la Expo Joven Emprende, donde muchos jóvenes emprendedores demostraron sus casos de éxito, expusieron a otros jóvenes. No solamente aquí, sino también en Chimbote y en Chicla ya venimos desarrollando este tipo de programas. Entonces, es una, diríamos, ya un trabajo sostenible que ustedes han venido manteniendo, ¿no? En esta iniciativa de promover el emprendimiento en los jóvenes y en toda la comunidad en general. Así es. Nosotros como lema tenemos la cadena de conocimientos. Hoy te enseñamos, mañana te toca. Perfecto. Va bien. Entonces, ya saben, jóvenes, amigos, a todos los televidentes, hay un motivo mañana por estar en mejor contacto con la tecnología, en aprender algo distinto y sobre todo que va a responder a un provecho, a una utilidad, a una rentabilidad. Así es. Porque quien no desea tener un negocio, que obviamente sea rentable, porque eso es la intención de emprender en este mundo del negocio. Bien, muchas gracias, Miluka, por su participación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos el E de mañana, ya viernes, en UPAO Noticias, edición Mediodía. Estuvo con ustedes Alberto Pinillos. Buenas tardes. Buenas tardes.